Lotería Nacional entregó al Ministerio de la Familia al Instituto Nicaragüense de Deportes 12 millones de córdobas en utilidades para continuar desarrollando programas sociales en beneficio de las familias. Cada mes que recibimos estas utilidades de parte de Lotería Nacional se invierten en los programas en beneficio social de los sectores más vulnerables, principalmente de los niños, niñas, adolescentes y nuestros adultos mayores, como el caso del día de hoy que nos encontramos en una casa club donde sea un espacio socioeducativo donde convergen aproximadamente 120 adultos mayores. Lo primero que bailamos, compartimos almuerzo, fresco, trabajamos en muchas manualidades, cosas de piñata, cosas de hacer fomes de flores. Con esta sexta entrega de utilidades se reafirma el compromiso de continuar avanzando por rutas de victorias, como la ha venido ejecutando este Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Para Loto siempre es motivo de mucho agrado estar en estas actividades donde presentamos nuestra contribución económica mensual. Para esos aportes que Lotería Nacional con tanto acierto destina a los proyectos sociales que tienen a bien impulsar, estos aportes que benefician tanto a los niños, a los jóvenes, a los deportistas, como en este caso a los adultos mayores. En la capital existen siete casas Club del Adulto Mayor donde conviven y desarrollan actividades recreativas y manualidades, fortaleciendo los valores y servicios de calidad para la restitución de derecho y la armonía familiar que este buen Gobierno desarrolla. Nesma Rodríguez, Multinoticias.